El día de hoy es un día importante para la comunidad universitaria de la UTT, ya que nuestros jóvenes estudiantes y maestros de la carrera de ingeniería en diseño textil y modas realizan el desfile de modas Making World 2023, presentando una colección de prendas de vestir creadas por nuestros jóvenes estudiantes e inspiradas y a manera de homenaje con mucho respeto al trabajo de toda una vida del maestro y artista textil Juan de la Cruz. La Universidad Tecnológica de Tlaxcala agradece de todo corazón el gran apoyo de nuestra señora gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quien nos ha instruido fortalecer la educación superior en todas las aristas posibles, con la firme intención de transformar nuestra sociedad a través de la educación. La Universidad Tecnológica de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento al maestro Juan de la Cruz Sánchez por su destacada trayectoria artística y legado artesanal. Orgullosamente Tlaxcalteca, así como su contribución al enriquecimiento cultural del Estado. El Carmen Chalpatlahuaya, Guamantla, Tlaxcala, a 21 de abril del 2023.